La Iglesia de Jesucristo Son reflejos de una sola luz Los nombres y las formas de lo universal Son manifestaciones de una creación La piel es diferente, el alma es igual La misma chispa brilla en cada corazón Saibaba como Cristo me ha mostrado Que todos en verdad somos hermanos Que al mismo Dios también han venerado Budistas, musulmanes o cristianos Saibaba puso luz en mi conciencia Mostrándome el camino con su ejemplo Hoy tengo claro que no hay diferencia Que el mismo Dios habita en cada templo Ayuda siempre sirve a todos No hagas mal Dedica un tiempo diario para la oración Perdona tus deudores, ama hasta el final Y trata con respeto a toda religión Venera a los ancianos, busca la verdad No pierdas tiempo, haz lo correcto con valor No gires sin sentido por la eternidad Alaba y dale siempre Gracias al Señor Saibaba como Cristo me ha mostrado Que todos en verdad Que todos en verdad somos hermanos Que al mismo Dios también han venerado Indúes, incas, mayas o africanos Saibaba puso luz en mi conciencia Mostrándome el camino con su ejemplo Hoy tengo claro que no hay diferencia Que el mismo Dios habita en cada templo Saibaba puso luz en mi conciencia Amén Aleluya Adiós